Para cambiar un hábito, primero tenés que ver cuáles son tus creencias subyacentes que crearon ese. ¿Por qué crees en eso? Identifica esa parte. La persona no va a cambiar ningún hábito si la creencia subyacente está en completa oposición con lo que quieres hacer. Si yo quiero ser un mejor atleta, ¿no? Tengo que creer en que puedo, en que puedo salir a correr, en que puedo hacer esto. Si yo quiero ser un mejor negociador, tengo que justamente creer que, bueno, ¿cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los principios más importantes? Cómo saber pedir, cómo obtener, cómo comprender la necesidad del otro, cómo escuchar, cómo utilizar los temores que hay de forma que sean positivos para mí, que me ayuden a mí, avanza. Por eso, siempre que trabajamos en esto, Atomic Abbey, este libro es fantástico. Este libro que quiero comentarles porque primero debemos identificar las creencias, ¿cierto? El hábito no lo vas a cambiar, no vas a generar ese nuevo hábito si tu creencia no está alineada con tu identidad. No te olvides de eso. La palabra está en la identidad. Los hábitos, ¿qué pasa? Yo quiero ser un mejor negociador. Entonces, la identidad mía se empieza a alinear ahí y empiezo a hacer todos los comportamientos, cambios a esos comportamientos duraderos. Ahí está el hábito. Cuando empiezo, cuando dure, cuando dure. Este martes vamos a ir en detalle sobre esto. Si no, buscarlo acá, el masterclass sobre hábitos. Atomic Abbey. Este es uno de los libros más valiosos, ¿cierto? En los hábitos. Esta persona es de acá, de Ohio, ¿cierto? Yo estoy a tres horas de él. Empezó a trabajar y hizo todo un estudio sobre cómo los hábitos. ¿Por qué? Porque tu identidad surge de tus hábitos. No es el otro. Acorda de eso. Tu identidad surge de tus hábitos. Entonces, podemos cambiar hábitos para tener una mejor identidad. Y está en el desarrollo personal nuestro. ¿Qué es? Por ejemplo, en mi libro, ¿cierto? ¿Qué es lo que hicimos? ¿No es cierto? Los siete principios. Y yo hablo de qué es lo que hicimos. El libro es mío, pero fue todo un trabajo de todo mi equipo. Descubrimos durante siete años, descubrimos cuáles son los puntos claves que todos nuestros clientes, que más de 20.000 personas que pasaron por el sitio de negociación, identificamos cuáles son los puntos claves. Los puntos claves, te los digo, son uno de los puntos claves, es identificar la necesidad. Vos decís, no, bueno, pero si yo empiezo a escuchar para identificar la necesidad del otro, si yo escucho para identificar el problema, yo me hago un mejor negociador. Y pero entonces, no está en una sola vez, tenés que hacerte un hábito. Hay veces que negocias muy bien, pero vos decís, sí, vos sabés que no esperaba eso. ¿Por qué? Porque fuiste y generaste un buen hábito de escuchar bien. Escuchar no para responder, sino escuchar para comprender. Utilizaste empatía, contaste alguna historia que conectó con otra parte y que ambos tienen los mismos valores. O sea, accidentalmente muchas veces hacemos y decimos cosas y después nos damos cuenta que es bárbaro, eso es. Entonces, la búsqueda del cambio gira en torno a quien vos deseas ser. Y te digo, ser un buen negociador, ser una persona que se comunique bien, ser una persona, un líder, es muy bueno y te ayuda en muchas cosas. Te ayuda para tu familia, para tu empresa, para tu comunidad. Ayuda mucho tener la habilidad, una de las esenciales, el tema de ser un buen negociador, ser una persona que se comunica bien. Entonces, te recomiendo, vamos a estar viendo este libro, hay más detalles, hay otros videos sobre este libro, pero sigamos con lo que yo te decía. Vos fíjate, está la necesidad, está el problema, identificas el problema, cómo sos para identificar. Está la propuesta, haces buenas propuestas. ¿Vos sabías que mucha gente no hace buenas propuestas? Entonces, que tenemos que trabajar en ese hábito, tenemos que trabajar en darte cuenta, porque la propuesta no es lo que vos querés pedir. La propuesta es, una vez que yo escuché y entendí tu necesidad y tu problema, yo comprendo qué dolor tenés. Porque yo puedo tener un problema, ¿no? Pero no me genera dolor. Por ejemplo, quiero tener un auto deportivo. Me encantaría tener un auto, un Ferrari. Pero no tengo dolor. O sea, no, no, no. Sí, sería bárbaro, qué sé yo. Pero sí, el problema es que no lo tengo todavía. Pero no, no estoy interesado. No es algo que yo quiera solucionarlo. Cuando yo quiero solucionar ese dolor por X, porque mi vecino tiene uno, porque esto, porque mis hijos hablan, porque esto, cuando yo empiezo a sentir ese dolor, ahí sí, cuando escuche a alguien que me quiera vender un Ferrari, lo voy a escuchar. O no. Entonces, está ahí el punto. Identificar el problema, la necesidad, y tratar de trabajar de forma tal que te des cuenta. Cuando nosotros tomamos acción en lo que el otro desea, nos hacemos mejores en eso. Y cuando nosotros entendemos a tomar acción y generamos ese hábito de tomar acción en lo que el otro desea, definitivamente estamos influenciando. Y ese tiene que ser tu identidad. Tu identidad tiene que ser una persona honesta. Hay algo que yo siempre digo, que lo comentan en este libro, que fue la razón. Mucha gente discute que se negocia para ganar. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que se negocia para tener éxito, los resultados, para tener resultados, para tener éxito. ¿Cuál es la diferencia entre ganar y tener éxito? Ganar a corto plazo. Yo puedo ganar porque comprendo, sé cómo estás trabajando, sé, y te cierro el negocio. Gano más, pero después cuando vos estás, por ejemplo, estás trabajando para nosotros. Yo puedo ganar si te bajo el sueldo, y después cuando empecé a trabajar a los tres meses, te vas a dar cuenta que todas las otras personas ganan más. Y por el único motivo que vos estás ganando eso es porque no pediste más. Pero después te das cuenta que en la empresa, con estas cuarenta personas, vos sos el que menos ganas, y te vas a desmotivar eso. Albert Einstein, que estaba en Alemania, cuando vino acá a Estados Unidos, a la Universidad de Princeton, cuando a él le preguntan cuánto quiere ganar, ¿no es cierto?, anualmente, él dice, bueno, tres mil dólares me alcanza. Porque él pensaba en la universidad en Alemania. Y la gente de Princeton, acá le dicen, bueno, bárbaro, me parece bien, pero acá su salario tiene que estar en 17 mil. Entonces ellos le pusieron el precio. Ellos le dieron, nosotros queremos que usted gane tanto. ¿Por qué hicieron? ¿Porque son tontos los de Princeton? No, al contrario. Porque ellos no querían ganar. Ellos querían éxito. Vos imagínate la relación, cómo empezaría si cuando vos venís acá te das cuenta de que ellos te pagan 3 mil y lo normal es 17 mil. ¿Qué vas a hacer? ¿Se va a ir a Harvard? ¿Se va a ir a Novi? Pero hizo y logró muchísimas cosas. Generó, Princeton se posicionó con él. Entonces trabajé en esa parte. Tenemos que trabajar en ese perfeccionamiento. Tenemos que negociar para tener éxito. No negociar para ganar, ganar. El ganar, ganar es de Steven Cosby. Los siete hábitos, ¿no es cierto? No es de Harvard. Ganar, ganar, si bien es importantísimo obtener y ganar en muchas cosas, pero estamos acá. Generar hábitos que te obtengan, que te ayuden a obtener ese éxito entre ambos. Que te ayuden a obtener una sinergia donde ustedes puedan trabajar. Y esos hábitos. Vamos a charlar este martes. Acá está. Vamos a charlar y vamos a estar charlando en este canal. Vas a tener más material sobre esto. ¿Por qué? Porque es clave identificar cómo puedes hacer para obtener mejores beneficios con los hábitos. Los hábitos tuyos. ¿Y por qué utilizamos estos hábitos? Los hábitos los hacemos para gastar menos energía. Ahí está el secreto del hábito. El hábito es algo que es un comportamiento repetitivo que hacemos. Y mientras menos energía gastemos, mejor lo vamos a hacer. Y nos vamos perfeccionando en eso. Por eso, yo te digo, después de siete mil entrevistas que hemos hecho, ¿cuáles son los puntos claves que yo quiero que vos mejores como negociador? Primero, te decía, la necesidad. El problema. La propuesta. ¿Cómo obtener una propuesta? Idearle esa propuesta. La propuesta no es lo que está en el PowerPoint. La propuesta es algo. El pedir. ¿Cómo pedís? ¿Cómo trabajas en pedir? Mucha gente ni siquiera pide ni pide cómo llamas a la acción a la contraparte. Es clave hacer eso. Es clave. Muchas veces creemos, no, bueno, yo no sé, yo no sé, pero bueno. Si no mejoras esto, si no mejoras estos hábitos de escuchar para utilizar reciprocidad, para utilizar empatía, para estudiar y entender las nuevas tácticas de negociación, no vas a lograr lo que realmente estás anhelando. El no arreglo. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuántas veces te han mostrado algo que no va a haber arreglo? Y te da tanto miedo que cerrás por algo que ellos tienen mucho más para darte. Pero el miedo, el pánico, se metió. Por eso, nunca temas negociar. El miedo en una negociación es el número uno. Pero no solo en empresarios, en ejecutivos como nosotros. El número uno a nivel internacional en presidentes, en toda persona que está en una posición de liderazgo. El problema número uno en la negociación es los miedos. Por eso trabajamos, porque la mejor forma de trabajar los miedos es no evitarlos. Es cómo utilizo los miedos para que me den lo que a mí me hace falta y sean buenos para mí. Sí, el miedo no lo vas a poder evitar, pero sí puedes trabajar de forma tal de que te beneficie en gran parte. El no arreglo. Escribir su victoria. Escribir la victoria es algo que el profesor de la Universidad de Harvard, William Uri, fantástico libro, el sí de acuerdo, bueno, un montón William Uri es. Él escribe en uno de sus libros. Él escribe cómo escribir la victoria. Desde que nosotros utilizamos para nuestros clientes esa parte, cómo escribir la victoria de tu contraparte, cómo analizar que tu contraparte, es cierto que el protagonista, como yo digo en el libro, el protagonista, la persona más importante es la contraparte. Porque si yo tengo esa idea, yo estoy mucho más abierto a escucharte. Si yo tengo la idea de que vos sos la contraparte, que sos el enemigo, no te voy a escuchar. Pero si yo sé que vos sos el protagonista, que te tengo que ayudar, sí empiezo a escucharte. Eso es uno de los principales conceptos de este libro, que ayuda justamente a cambiar el juego. Ayudado a cambiar el juego muchísima gente con siete pasos claves para obtener. Y William Uri lo dice, y lo dicen muchos otros, pero todas las universidades ahora lo utilizan. ¿Cuál es el beneficio? La implementación. Cuando quieres una muy buena implementación, coméntale a tu contraparte, coméntale a tu héroe, a tu protagonista, lo grande, lo bueno que negoció, lo bien que hizo en este deal, en este acuerdo. Cuando él entienda y cuando él vea y cuando él vaya y le comente a todo su equipo, porque siempre tenemos, y que le comente lo que se hizo, lo que obtuvo esto, lo otro, ahí va a estar la implementación. Y no hay nada más lindo que tener una muy buena implementación en todos nuestros acuerdos. Por eso, te recomiendo, Hábitos, Atomic Habits, de Jim Kell Clear, fantástico libro. Te recomiendo que lo veas acá, va a estar acá en YouTube. Es una hora y media, va a ser el masterclass, si quieres hacerlo en vivo, es este martes. Pero está acá, la grabamos y si no compraste el libro todavía, cómpralo. Está en Amazon, ¿no? Te lo recomiendo porque te va a ayudar muchísimo. Este libro no es solo, no es cierto, te va a llevar cuatro horas y media a leerlo. No es solo eso. Este libro tiene, acá en YouTube, tiene 700 videos que te ayudan a comprender y a seguir y tener todas las dudas que tengas. Una vez que vos entiendas eso, los 700 videos te van a ayudar, te van a ayudar a crecer como persona, crecer como líder y negociar para tener éxito, no para sacar ventaja. Vámonos, ya mismo quiero invitarte a que veamos otro video sobre el masterclass. Y también quiero que veas el video de Empática Historia Persuasiva. ¿Por qué? Porque la Empática Historia Persuasiva es uno de los mejores videos que te va a ayudar a entender el funcionamiento de cómo estos siete pasos pueden ayudarte a vos a lograr los éxitos que vos te mereces. Vamos ya mismo a verlo.